El átomo. Hay distintos modelos atómicos. Yo no vi tanto a los modelos atómicos como a los que se sabrá mismo del átomo. El átomo está formado por tres partículas. Los protones, los neutrones y los electrones. Se distinguen por su masa y por su carga eléctrica. ¿Vale? Los protones tienen masa, ¿vale? Tienen una masa muy pequeña pero tienen, sí tienen masa. Y los electrones también pero muy pequeñas, entonces no voy a poner sí. Tienen masa extra. Los neutrones tienen la misma masa que los protones aproximadamente. Y los electrones tienen una masa muy pequeña comparada con los otros. De modo que su contribución a la masa total del átomo es de presión. Los protones tienen carga positiva. Es una carga muy pequeña pero voy a poner bajo. Porque ahora mismo no es necesario saberlo. Los neutrones tienen carga cero. No tienen carga. Y los electrones tienen carga negativa. ¿Vale? Los protones y los neutrones están en el núcleo apretujado. Hay algunos protones y algunos neutrones. Y los electrones están en el núcleo dando vuelta alrededor del núcleo. ¿Vale? Ya veremos cómo se organizan los electrones. Pero ahora mismo lo que me interesa es el número. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Neutro tiene el mismo número de protones. Tiene la misma carga positiva que negativa. Así que la carga neta del átomo es cero. Es neutro. Y luego hay dos números que vienen en la tabla. Periódica. Zeta. Es el número atómico. Y es el número de protones que tiene el núcleo. El Zeta. Es el número atómico. El número de protones. Si te fijas en aquella tabla periódica, viene un numerito. Aquí arriba. Uno. Ese es el número atómico. El número de protones que tiene. Y ya verán más adelante que la tabla se ordena. De izquierda a derecha y de arriba abajo. Es el buen número de protones que tiene. Y luego hay otro que es A. Que es el número masico. Hemos dicho que los electrones tienen una masa tan pequeña. Compara con los otros dos. Que casi no influye en nada en la masa del átomo. Efectivamente. El número masico que es la masa que tiene el átomo. Es el número de protones. Más el número de electrones. ¿Qué hago con eso? ¿Pero cómo con papas o no? No. Y te van a representar un átomo. Un X. Te van a poner abajo. El número de protones. El número atómico. Y arriba el número masico. O sea, los protones y los electrones. ¿Vale? Entonces, si yo te pongo por ejemplo. El átomo del demonio. El carbono. El carbono. Si te fijas en la tabla. Este allí tiene 6 y arriba. ¿Y cuánto? 12. 12 y 12. 12. El número de abajo. Es el número masico. ¿12 no sea 1? Si. Ya veremos mas adelante donde sale 0. Entonces, si a mi me dan esto. Yo se que. El número atómico es 0. El número masico es 0. Y puedo sacar el número de protones, neutrones y electrones que tiene. El número de protones es igual que el número atómico. Tiene 6. ¿Vale? Ahora. Te voy a demostrar que este átomo es el átomo del demonio. Se ve según Satanás. Cruz B. El número de neutrones. Si el número masico es el número de protones más el número de electrones. Otro 6. Otro 6. Otro 6. 2 menos 6. 6. Y si el átomo es neutro, tiene que tener el mismo número de protones que el electrones. Y tiene que tener 6 electrones. 6, 6, 6. Entonces, ¿el número atómico es? El número de protones. El número de protones. Es el número de protones. Sí. Este coincide con este. Vale. El número de neutrones. Este siempre es. A menos 0. Porque estos son los protones para los neutrones. P más 0. Y este es P. Entonces, si yo resto P más N. El resto P me queda N. Que es el número de neutrones. Y si el neutro. Ya vemos lo que pasa cuando uno es neutro. El número de protones. Es igual que el número de protones. Esto es como los a de cálculo. Aquí es una formulita. Este número. Es igual que este. Este número. Aquí este menos este. Y este número es igual que este. A ver si uno habla de cálculo alguna vez. Ya. Para igual a la vez. Entonces, yo con esto te puedo sacar ya el número de protones. Neutrones y electrones de cualquier átomo. vuelvo a recalcar que la vida en la tierra está basada en el carbón y que los números del carbón no son 6, 6, 6 o sea que vivimos en el infierno y todos somos demonios lo que pasa es que nadie lo quiere decir hay algunos que son más demonios que otros ¿borro? ¿Para usted no? ¿Para usted no? ¿Para ella tomó mi maio? ¿Cómo pasa? ¿Baro? Entonces por ejemplo ¿Dónde pongo esto? El fósforo lo veo desde aquí 30 minutos 15 y 31 El El robo El 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 Y bien y él yo 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 puedo Yo pongo, el número de tonos, el número máximo, el número de protones, de neutrones y de electrones. Entonces, Z y A salen de aquí mismo, 15 y 31. Esto es precioso, esto es mejor que economía, esto es verdad, la economía es una mentira. Es una mentira, los economistas solo quieren engañar a la gente y lo consiguen. Si tú bebes Coca-Cola, ya vas a ser feliz, pero tú eres tonto. Tú eres tonto, no, no beben las cosas. No hay ninguna relación lógica entre que tú me das Coca-Cola y seas feliz. ¿Cuál es el número de protones? 15. ¿De neutrones? Eh, pues... Carolla. ¿Qué? Se iba a preguntar si fumaba porro. No. ¿Por qué? Ya, pues esta es menos este. O 14, ¿no? 14. 15, 15, 30. La madre que te paga, la madre que te paga. ¿Y electrones? ¿Electrones? Si es neutro, tiene que tener el mismo número de protones que de electrones. Listo. Siempre es igual. Esto es el número de protones, y estos son protones más neutrones. Entonces pasa el número de neutrones, el resto es esto menos esto. P más N menos P, N. El electronectivo. Este siempre tiene que ser igual que este, hasta mañana que le haremos menos. Pero no vino. El bromo, pues tiene el número atómico 35, el número básico 80. Tiene 35 protones, el 35 a 80, ¿cuánto más? ¿De 35 a 80? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta cuántos? ¿Cuarenta? Cuarenta, sí. Y electrones tiene que tener 35. Al principio la gente cuando le explican esto, ve que este número se parece a este mucho. Y dicen que es el mismo, ¿no? Conforme los átomos van cogiendo más, más masa, de esas más. Esto te va a tocar, pero todavía queda un montón. Esto tiene el número atómico y tiene el número básico. Porque hay un tema que es reacciones nucleares. Y esto lo tienes que saber tú. Sí, sí. ¿Tú no tienes eso? Sí, sí. Es como dice uno, no me gusta comer. Pero se va a tener que hacer todos los días. Sí, sí, sí. Y si la física se va a dar el mismo tiempo. Y paso de darle algo a la física. Pues física es la verdad. Todo lo he convertido. Física es la verdad. ¿Cómo funciona el universo? De verdad. Protones, 19. La nueva cuestión de que a mí me guste o no me guste es, ¿cómo funciona el universo? Porque no hace nada. Neutrones, 20. Y electrones, 19. Y yodo. Yodo, cuando me hacen daño. Y yodo, ¿no? ¿No habéis visto el gato científico? O, es una cosa que ponen en Facebook. Como lo de Julio Iglesias que dice, no sé qué, no aguanto y lo sabe. ¿No habéis visto tampoco lo de Julio Iglesias? ¿No sabéis lo que es un meme? Pues es un meme, hay un meme de Julio Iglesias y otro meme es el gato científico. O sea, siempre que has venido un chiste de química, es un gato así vestido de científico entre muchos... Entonces, protones tiene 53, neutrones 127 menos 53, 74. Y el electrónico que me va a tener 53. Dime que te ha dolido mucho. Dime que es muy difícil. Venga. Esto es, vamos. Pues ya sabéis que esto es un átomo. Y ahora, hay un concepto que tienen los americanos que es el sense of wonder. Sentido de la maravilla, ¿eh? Es que tú miras las manos y dices, estoy hecho de átomos. No los veo, pero realmente estoy hecho de átomos. Bueno, los átomos están casi todo huecos. O sea, que realmente tú estás hueca, hueca, hueca. Sin embargo, yo veo unas manos que se mueven. Extremadamente complejos. Hay unos átomos, me mandan órdenes a otros átomos para que se muevan. Y yo estoy hecho de átomos. Trillones de trillones de trillones de átomos. Y yo lo flita. Y yo lo flita.